¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos al episodio número 40 y algo, que ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? De Berserkark. A ver, he estado, pues ahora son las 2 menos 20 del mediodía, llevo aquí desde las 9 preparando este episodio, pues serían 3, 4 horas y 40 minutos preparando el episodio este, ¿vale? Me diréis, ¿por qué tanto? Porque vais a ver. He estado preparando muchísimas cosas, ¿vale? Justo de aquí creo que solo había... ¿O no se había hecho? ¿La mesa esta? Ah, no, creo que ya la habré puesto dentro del dino este. Ahora os voy a explicar todo lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vale, sí, aquí está. Hoy vamos a hacer, esta mañana, antes de las 9, porque me despertaba a las 7 y algo, he estado hablando con el creador del mod de dinos este, el que llevamos desde el principio, y me ha dicho que hoy va a haber una mega actualización, ¿vale? Una actualización muy, muy heavy de este mod, que van a meter nuevas familias de dinos, igual que están los alfas, están los badas, pues dos familias nuevas, ¿vale? Van a meter también, ¿qué más me ha comentado? Nuevas familias de dinos, nuevos bosses, ¿vale? Y también va a meter, ¿qué más me ha comentado? Familias de dinos, bosses y, ¿cómo se dice? Y así, ya ha arreglado unos bugs, ¿vale? Y también me voy a meter algunos nuevos primes. Yo os puedo decir que uno de los nuevos primes es un ketchup porque hasta me ha pasado una foto, y lo he podido ver. Así que nada, que os digo para que lo sepáis. Y entonces yo le estoy preguntando, oye, ¿cómo se matan los bosses? Digo, porque es que solo nos hemos salido, y con el ataque de fuego del, ¿cómo se dice? Del, del, del alfa dodo rex, ¿vale? Solo nos hemos salido con ese. A ver un momento, esto sí, y creo que falta algo más por aquí, que tenía ya más o menos preparado. Y me ha comentado, ¿vale? A ver, la carne podría, por cierto, la podemos dejar por aquí. Bueno, sí, mira, aquí hay espacio, ¿vale? O sea, me ha estado, he estado hablando con él, se lo he estado preguntando, y me ha comentado que la manera para los bosses es con demoníacos, que es como la gente los mata, ¿vale? Así que yo, ah, pues muy bien, ¿sabes? Le digo, pues a mí los demoníacos casi no me hacen daño, digo, y tiene muy poca vida. Y me dice, a ver, ¿pero cuántas, cuántas veces los has criado? Y yo, pues, ni una. Y me dice, no, no, es que has de criarlos. Hostia, me dice, igual que los, ¿cómo se dice? Igual que en un servidor, ¿cómo se dice esto? En un servidor oficial o normal, que no hayan dinos, para cuando quieres ir a la escueva tech o quieres ir a por los bosses, has de ir con evoluciones de los dinos, o sea, con generaciones. Aquí lo mismo. Y he dicho, vale, lo que me temía. Y me ha dicho, te recomiendo que vayas con Argentavis porque son los únicos que pueden atacar al dragón, ¿vale? Así que, ¿qué he hecho? Me he estado una hora y pico dos para encontrar un macho y una hembra 150 de Argentavis, tamearlos y levearlos después con pociones que tenía de pociones de estas largas, que me he dedicado a hacerlo de esta manera porque si no, no ha acabado, ¿vale? Y después, por cierto, ya no vais a los relax y eso ha sido porque cuando he entrado han muerto muchísimos bichos, me lo voy a enseñar, ¿vale? Es esto de aquí. Todo esto que es que he entrado, ¿vale? Y ya está. Fijaros que aquí he tameado, he tameado, he evolucionado, es decir, nada de comandos ni cosas raras. Ya lo veis, todo está aquí, ¿vale? Y entonces, aquí lo que hemos hecho después ha sido coger, bueno, que han entrado o están muertos y lo que he hecho ha sido llevarlos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se dirá esto? Llevarlos a... Es que ahora no me saldrá el nombre. Bueno, en resumen, que he metido un Destroy Wild Dinos como admin, ¿vale? Ya os lo digo para que lo sepáis. Aquí los tenemos los dos. ¿Esta por qué es hembra 225 vida? Porque es una hembra que solo le he subido la vida. Y al macho solo le he subido el daño. ¿Por qué? Porque lo que he pensado es, hemos de ir a por bichos que saquen de la hembra la vida y el daño del macho, ¿vale? Entonces, para hacer eso sí que va a ser complicado, pero como vamos a tener que criar mucho, pues ya directamente empezamos con bichos así como buenos. Entonces, los tengo aquí, ¿vale? Eran 225 antes de ser tameado, o sea, después de la evolución y todo. Y se han quedado así. Entonces, voy a ir con el lobo y todo. Está aquí cerca, o sea, no os preocupéis, ¿vale? El macho que me siga. A ver, luego te voy a poder coger. Vale, y llevamos al lobo. Vale, sí. A ver si lo puedo coger ahora. ¿Por qué no me lo coge? A ver si ahora me lo coge. Y ahora aparece justo uno aquí. Vale. Vale, vamos rápido hacia allí. Y ahora tendremos que venir a matar a este de aquí. Mira, vamos a ir con el macho, que es con el que hace daño, ¿vale? Para que veáis el daño que hace. Oye, ¿por qué está...? Ah, creo que es porque está así, vale, sí. Digo, y mi idea es hacerlo aquí. O sea, hoy vamos a hacer el criadero, vamos a ponerlo, vamos a empezar a criar. Y por cierto, lo de los dilos, hoy ya empezaremos. Al final pondré algunos nombres, no os preocupéis. Ayer me equivoqué yo respecto al tema que tenía que ser el gorila badass, ¿vale? A ver, es que este me da miedo porque casi no tiene vida, así que te voy a poner esto. Ven, 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 vamos a pegarnos con ese de ahí. Es el gorila badass, no el prime ni nada así. O sea, que es el badass, que es más pequeño. Que lo quería tamear hoy, pero como ha pasado todo esto, pues he dicho, ¿qué bolo voy a tamear hoy? Hoy ahora cojo y vengo aquí y hago esto, porque claro, ya queremos ir a matar bosses. Y más cuando van a haber nuevos bosses. O sea, creo que es lógico. A ver, ¿qué nivel eres, por cierto? Porque si eres de buen nivel me lo planteo. 130 macho, no vales nada. Mirad, 16.000 por golpe. Ya está, no me ha dudado nada, lo habéis visto. O sea, estamos así de... ¡Uy! Pues mirad, suerte que he vuelto porque me he olvidado una cosa. Que me acabo de acordar, que lo tengo listo también porque me he estado mirando mucho el mod. O sea, no hay una wiki, pero bueno, hay como una especie de... Bueno, no, una especie no, hay un discord del mod. Entonces he estado muchísimo rato también preparándome el episodio. Que espero que os guste, porque si no, digo aquí... ¡Oh! Y sí que me he metido un curro. Por cierto, no están ni Rui ni Jesús, Herón. Porque básicamente ayer era sábado y los dos salieron de fiesta. Y yo no podía seguir esperando para ver si se despertaron. Así que ya lo he hecho yo, no pasa nada. Mira, 200. ¿Tú por qué...? Ah, porque ya no tienes más carne, vale. Es que esto se hace con carne cruda, con 20 de carne. ¿Vale? Ahora lo veréis. Y esto es para los carnívoros, los baby food para carnívoros. Así que se lo voy a dar. Para cuando criemos. Y ya los vamos a crear demoníacos. Que así no vamos a tenerlos que evolucionar. Que esa es la gran ventaja, ¿vale? Así que ya vamos para allí. Vamos a empezar a construir. Vamos a dejarlo todo. O sea, es que me he llevado de todo. Bueno, ya lo vais a ver. Que tenemos de todo. Las estructuras ya estaban dentro de uno de los argentavis. No os preocupéis. Porque no habréis visto que he cogido estructuras. Pero ya habían antes dentro, ¿vale? Así que vamos a ver que llegamos. Vale, sí, ya estamos por allí. Venga. Y... Ah, y por cierto. No he enseñado lo del tameo. De estos argentavis, ¿vale? Porque me ha parecido que era un poco... Es decir, llevamos ya bastantes días tameando primes. Que después, como entendemos, demoníacos. Después se nos morían. O sea, es que era un poco, ¿sabes? Como... ¿Para qué lo vas a subir? Si es lo que llevamos aquí como tres días seguidos subiendo. Vale. Vamos a empezar con los suelos. Que por cierto, he de separar cinco. ¿Vale? No sé. Voy a empezar con los suelos. Y después ya lo ordenaré bien. Eh... Ocho. A ver. Venga. Uno aquí. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Seis también? Oye, pues seis, mira. Así. No, 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 no. La he liado. Perfecto. Qué susto que me he llevado. No me lo esperaba para nada. Que se rompiese. Yo creo que así... Bueno, un poquito más grande por si acaso. Es una más. Perfecto. Ahora otra. Otra. Y otra. Venga. Genial. Vamos a ir poniendo todas estas cosas aquí. Así. 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 ¿Vale? Así. 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 Ahora vais a ver todo. O sea, como lo tengo ya pensado, ¿eh? Y bueno, pues esto que os comentaba. Ya habéis visto que hoy va a ser un día así. Si no me voy equivocando cada 2x3. Pues bastante tranquilito porque va a ser de cría y de construcción. También es que el otro día alguien me preguntaba en un directo de Rui que cómo se hacía la tercera generación en el directo que hicimos para... Cómo se dice, para pasarnos el juego, que lo hizo Rui en su canal. Y entonces pues dije, pues mira, como me lo habéis preguntado, sabéis que voy a aprovechar y hoy ya hago un episodio que aunque no sea del juego mismo, o sea, no es de... Sí, es lo mismo porque al final son generaciones pero de mods. Vale. No, no, no. Ahí te has cogido. Genial. Perfecto. Y ahora la puerta. ¿Vale? Ahora un par de rampitas. Bueno, no. Ahora lo que voy a hacer es dame 5 de estas. ¿Dónde están las puertas normales? 5 de estas. Y vamos a ir. Así que nada. Vale. Y más cositas que me estáis preguntando. ¿Cuándo iba a subir otros juegos que no sean ARC? Voy a subirlos de aquí un poco, ¿vale? Ahora mismo... A ver cuántos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5... Es que es igual. Aquí una, ¿vale? Que es donde está como más ancho. Aquí pondremos... Bueno, la pondremos a la misma altura, si que acaso. ¿Vale? Aquí tenemos otra. Por delante aquí podemos poner una aquí. Y podemos poner otra aquí, ¿no? Sí, yo lo veo bien. Ahora veréis. De momento he hecho más puertas de dinos y todo, pero de momento no creo que sean necesarias. Vamos cerrando. Ah, sí. Pues lo que os estaba comentando. Que muchos me preguntáis que cuándo subir otras cosas que no sean ARC. Las voy a subir de aquí poco, pero ahora mismo por un tema de un contrato no puedo subir nada porque, bueno, os lo explico. Me están ofreciendo un dinero para subir un videojuego de un móvil, ¿vale? Y si al final llegamos a un acuerdo, que de momento no se ha llegado, también os lo digo, probablemente el contrato me pagan más si es ahora mismo, si lo subo, cuando solo estoy subiendo ARC. Si hay más variedad, pues me pagarían un poco menos. Entonces estoy esperando un pelín porque la verdad es que YouTube a la hora de monetizar ahora mismo no es que esté en el mejor momento. Y así, pues bueno, oye, puedo ya pagar más, o sea, bueno, pagar facturas, ¿no? Porque las pago de otro lado el dinero. Pero sí que puedo ya, tardaría menos para la nueva cámara que me quiero comprar. También para el ordenador que de hacer unos cambios, pues puede que en vez de una gráfica le pusiese otra. Pues son esas cositas, para que me entendáis. Si os lo explico, que sé que muchos son, pues me parece mal. Pues nada, yo te digo la verdad, no te voy a decir, no, es que estoy esperando no sé qué, ¿no? La verdad es esta, la verdad es que me pagan más si esto de tal manera el canal. Y como lo estoy negociando y me han de decir algo en menos de una semana y media, pues oye, lo sabéis. Vale, después otras cosas para la gente de comentarios. Hay temas que intentad no insultaros porque llevo un par de días viendo bastantes insultos en comentarios entre vosotros que os picáis. Además por mucha gente que se mete conmigo, es igual que se metan conmigo, de verdad. Yo cuando empecé en YouTube ya sabía que se iban a meter conmigo. Es decir, no os habéis de preocupar para nada, ¿sabéis? Yo ya estoy más que preparado para eso. Si no, ya hubiese dejado YouTube. O sea, en eso no lo dudéis. Pues nada, que eso, que no os piquéis por esas cosas. Por cierto, Gamma 2, que para mí está muy claro. Después, más cosillas así. El tema de los cielos, como os he dicho, voy a poner algunos. Y también he decidido que pondremos nombre a los que salgan de las crías de los demoníacos, ¿vale? Y les pondré nombres de vosotros también. Pero nombres de gente, o sea, que yo vea especialmente que se lo están currando. Es decir, yo iré a ver, imaginarte, toda la gente que ha retuiteado, ¿vale? Pues los que veáis, los que vea que han retuiteado todos los de la serie, todos los vídeos de la serie, los días que los he subido y tal. No que lo hacían solo porque yo lo decía, sino porque de verdad apoyan al canal y lo hacen así. Pues tendrán ese premio, que lo he decidido hoy. Que será el tener el... Pues lo que os decía, el... Tener el nombre en los animales estos, en los argentavichetos. Espero que os guste la idea. Y la gente, es que no lo habías dicho, hombre. Es que no me parece que solo sea porque yo lo diga o porque yo os vaya a premiar. Sino que también yo he de premiar a la gente que de por sí apoya al canal sin que yo tenga que ponerle un nombre a unos dinos o algo así. ¿Me entendéis? Que valoro mucho también la gente que lo hace por el tema de los retuits y todo. Pero entender que a la gente que lo hace desinteresadamente, también hay que premiarla con un bonus, ¿no? Yo cuando alguien hace algo sin ningún interés, pues para mí tiene un poquito más de valor. Y creo que eso nos pasa a todos. A ver, esto así, así, vale, perfecto. Ahora cerraremos por arriba y después ahora compartimentaremos todo lo que es el interior, ¿vale? Que esa es un poco la idea que llevo. Ya sabía yo que la iba a liar. Ya sabía yo que nos iba a pasar esto. Pero bueno, si nos pasaba esto, ya tenía la solución pensada. Vale, perfecto. Genial. Que no me quiero caer, pero me gustaría subirme aquí. Ah, bueno, vamos a hacerlo así. Pues así no vamos a poder. Vale, ya está. Y ahora ya este techo después ya lo derribaremos. O sea, no os preocupéis. A ver, después lo tumbaremos al suelo. Vale. Así, así. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera tan cerrada? Pues es por un motivo bien simple. Porque aquí van a ver las crías de los animales que nos van a permitir matar a todos los bosses. Y esto ya sé que no es bonito, pero oye, ha de ser práctico. Que el objetivo es matar a los bosses porque... Ah, esto no os lo había explicado. Disculpadme, que es una de las cosas que estaba hablando también con el desarrollo del Mord, con Oli. Que hoy estamos de muy buen rollo. O sea, ya sabéis que a veces nos picamos y a veces estamos de buen rollo. Pues hoy ha tocado día de buen rollo. Lo que pasó con el Dodorex Alpha que sacaba muchísima vida a los Relax es un error. Que hoy en la corrección de bugs me ha dicho que casi seguro que está arreglado. Que si no en la siguiente lo arreglará. Que no, que no. O sea, que la idea es que aquí solo puedas venir con los demonicos de tercera generación. O sea, de segunda y tercera para matarlos. O sea, para matar a los bosses. Eso es lo que me ha dicho. Así que yo por eso estoy haciendo también todo esto. Perfecto. Ahora que ya tenemos esto. Yo haría que cuando entremos... A ver, vayamos a pensar. Aquí al final que tenemos una puerta independiente. ¿Vale? Voy a poner a los Argentavis. ¿Vale? Y me preguntaréis ¿Por qué allí? Pues por un motivo. Porque cuando entras con el Argentavis... Que ha de entrar, ha de entrar, ha de entrar. Uf, ¿vale? Quiero que cuando entremos... Vale, tú aquí. Estamos de acuerdo. Genial. Y ahora cogemos el otro. Y ahora les haremos... O sea, les haremos el cercado. Ya veréis como lo tengo todo pensado ya. Tic, 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 tic. ¿Por qué? Porque aquí es donde van a hacer sus cosillas para reproducirse. Y es un sitio en el que no necesito expresamente... Esto lo hemos conseguido ahora matando a ese, que lo habéis visto. No necesito expresamente demasiada, ¿cómo decirlo? O sea, no es lo que necesita más atención, sino que lo que necesita más atención van a ser las crías. Así que lo pondré por otro lado, las crías. A ver... Yo creo que aquí... Vale, uno, dos, tres, cuatro... Y van a quedar dos... Sí, pues yo creo que aquí... Un momentito, ¿eh? A ver, es más fácil. Es que quiero cuadrarlo bien. No quiero que quede como una chapuza, ¿me entendéis? A ver... Esto aquí. Vale, esto aquí. Vale. Ahora el seis. Aquí, perfecto. Ahora... El cuatro. Es que es en los números que lo tengo. Bueno, ya lo habréis visto. Aquí. Genial. Y ahora de aquí... Vamos. Aquí. Quiero una puerta de estas y una de estas. Aquí. Y esto aquí. A ver... Qué bonito que nos... Bueno, bonito no nos está quedando porque es más feo que otra cosa. Pero como mínimo práctico, sí. O sea, otra cosa no me podréis decir, pero práctico. Uno, dos y tres. Vale, pues la quiero en medio de la puerta. A ver. Vale. Aquí quiero una puerta y una de estas. Y el resto, bastantes paredes. Y me sigo pudiendo. No, aterriza, aterriza. Vale. La idea es que solo voy a usar la puerta grande que me decís. ¿Por qué la has hecho? Porque los podría encerrar y ponerlos a criar. Pero cuando salgan otros animales, o sea, mejores animales, en el sentido hayan hijos más potentes, tendré que cambiar a estos. Así que necesito una puerta para poderlos ir cambiando. Por eso está, ¿eh? Lo digo porque habrá alguien que dirá, pero ¿para qué? Si solo los vas a usar a estos. No, no, no. Los iré cambiando para cuando salgan animales mejores que sean esos los que se pongan a criar. Vale. Para arriba, para arriba y para arriba. Vale. Genial. Y aquí habremos acabado con la polvera. Vamos. Otro, otro y otro. Y yo aquí me echo una portecita. Aquí. Perfecto. ¿Qué más vamos a necesitar? Aquí tenemos esta zona. Vale. Primero el lobo que lleva. El lobo lleva todo el tema de temas. Vale. Esto hay que ponerlo. Así que llevo suelos ahora. No. Voy a por suelos y vamos a poner aquí que será criadero. Le pondré este nombre y ya está. Vale. Aquí. Dame unos pocos de suelos. Ya está. Por aquí. Así. Y vamos hacia allí. A ver. Lobo, no te asustes. A ver. Me puedo montarse. Perfecto. Aquí. Quiero esto. Vale. Y la célula de energía. Aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Y esto. Cambiar. Renombrar Stargate. Esto es criadero. 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 Argentales. Así ya sabemos cuál es. Ya lo tenemos aquí. Perfecto. Vamos hacia allí. Hay un poquito, unos pocos de bugs, ¿eh? Lo estáis viendo ahora. Vale. Ahora. Podríamos hacer aquí la zona de máquinas. Me parece una buena zona. Y después, más adelante, por aquí, donde estarán los niños. O los niños los cerramos por aquí. Con esta puerta. Vale. Pero entonces, si hago así, he de hacer un cambio más. Un momento, he de hacer un cambio que lo acabo de pensar. Voy a hacer un cambio más. Voy a hacer un cambio más. Voy a hacer un cambio más. Igualmente, lo voy a coger todo. Y así. A ver. Por aquí. Vamos. Un momentito. El miedo que tengo ahora mismo. Bueno, pues que me la he de jugar. De moler. Vale. No ha pasado nada. Pensaba que se podría caer. ¿Sabéis? A ver. ¿Cómo ha quedado esta? La que hay allí. Perfecto. Ahora sí que ha quedado perfecto. ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora vais a ver cómo. O sea, he reestructurado mi idea que tenía. Ahora aquí. Aquí. Toda esta zona. Que ya está medio cerrada. Van a ser las crías. ¿Vale? Vais a ver. Cinco. ¿Vale? Y aquí tendría que poner... Las crías. Las tendría que poder... Sí. Pues aquí va a tocar otra puerta grande. Y seguro que no llevo las cosas. Ah, mira. Como mínimo llevo algo. Esto así. ¿Vale? Y aquí lo pondremos. Pero no me gusta esto de aquí. Demoler. Vale. A ver, dejadme tensar. Esto es así. Demoler. Ahora vais a entender por qué estoy demoliendo tanto. ¿Sigues? No. La he puesto mal. Qué bien. Qué bien, ¿eh? Ahora. ¿La he puesto bien? Sí. Aquí la puerta doble. Y aquí tapado. Perfecto. Mira, más que tapado. Espero que me coja bien. A ver. Vamos por aquí. Aquí. Todo esto no lo he querido porque como había gente que me pedía construcción. He dicho, pues mira. Construcción en un episodio, aunque sea así. Lo tendréis. Tampoco quiero que se me alargue mucho. Y sé que no se va a alargar mucho porque todos los temas de construcción al final siempre se alargan. ¿Vale? Pero bueno. Es que... Ha cogido bien. Yo creo que sí. ¿Vale? No tengo puertas pequeñas, así que las tengo en tres. ¿Vale? Y ahora ya paredes para arriba. ¿Dónde está? Aquí. La última está mal puesta. Ahora la arreglaremos. Esta está bien puesta. Y esta también. La que falla es esa de allí. A ver, un momentito. El gancho... El gancho... El gancho... Por aquí. Y... Demoler... Demoler... Venga, sí. Lo haremos así. La parte de los huevos aquí y después los sacaremos. Vale. Sí. Así es. Venga, ven aquí. Quiero la parte de los huevos. A ver. Pues... Vamos a necesitar... A ver, paredes ya llevo, puertas también. La cuestión es, ¿un Argentavis pequeño puede salir de allí? Yo creo que sí. Bueno, pues voy a empezar a coger aires acondicionados. Vamos a ver. Vale. Y... Lo que no sé si he cogido al final, ahora que pienso... Es... Todo de... ¿Cómo se dice? A ver. Ya sé que no tienes energía, no te preocupes. A ver. Ya sé que no están bien orientados. Pero ahora no voy a estarlos orientando porque si no el vídeo se nos va a hacer súper largo. A ver. Aquí. Y... Y... Y aquí. Vale. Ahora, por aquí. Perfecto. Perfecto. Hoy sí que hubiese sido un día genial para que me ayudasen mis compañeros. Pero como están durmiendo... Eh, que cuando veáis el vídeo acordaros vosotros durmiendo que salís de fiesta. Y yo aquí ya estando grabando. ¿Cómo va a ser? ¿Y el generador eléctrico? ¿O lo tenía ya dentro? Ah, no. Lo tenía ya dentro del Argentavis. Es verdad que eso lo había llevado antes. Me he traído cuatro. La verdad es que soy un poco bestia. Algunas veces. El generador eléctrico... La verdad es que como va a estar tranquilito, hasta lo podríamos dejar aquí. Eh... Lo podemos dejar hasta aquí. ¿Vale? Con gasolina ya. Que además con el monte de stacks que tenemos le podemos esperar muchísima gasolina y ya nos olvidamos. ¿Vale? Y ya empezar nosotros... A ver, aquí hay que tener los cables. Vale, pues dame... De esto es la mitad. De esto es la mitad. Y de esto es la mitad. Si puedo salir ya con el cable de este, genial. Ah, espérate. Y enchufes. ¿No he cogido los enchufes? Me los habré olvidado. Que soy capaz de haberme olvidado los enchufes. O de ni haberlos castrado. A ver. Si no, ahora voy a por ellos, ¿eh? Vale, pues sí, me los he olvidado. Ah, también he traído armarios. O sea, he traído comederos de todo. Bueno, ya lo estáis viendo. Eh... Cinco. Mira que bien. Yo creo que... Si le doy uno más. Yo creo que desde aquí llegará todo. No hará falta más. Pero... Después nos harán falta las neveras. Pero es que las neveras las puedo poner aquí. Espérate. Que es que... Me voy a robar una de cables que flipas. Neverita. De mi corazón. Mírate. Qué bonita. Que vas a quedar. Aquí. Y cuidado que al lado te va otra. Madre mía. Cómo lo estoy preparando todo ya. Para no tener que perder tiempo. Que tengo... Ah, set. Ese es el problema. Vale. Aquí. Ya está. Ya no tenemos set. Venga. Magnífico. Esto sí. Pues... Voy a pasar de momento todas estas cosas aquí. Y vamos a probar ahora mismo. El portal. Que vaya bien. Para ir a buscar el... ¿Cómo se dice? ¿Reviews connection? Vamos a... No. Casa dentro. Dentro de casa. Ya está. Perfecto. Y así ya vamos a tenerlo todo. Yo creo que lo vamos a dejar el vídeo de la... Bueno, espérate. Porque es que aún faltan bastantes cosas. Cerrar. No vamos dentro de casa. No, no, no. No te caigas el agua. ¿Para qué lo digo si me caigo? A ver. Para allá. Aquí. Aquí. Y aquí. Así que vamos. Eh. No me bugues. Vamos. Por aquí. No. No está. Yo también. Es que estoy un pelín hoy tonto. Con tantas cosas que tengo en la mente. ¿Sabéis? Como que no me acabo de aclarar ni yo mismo. Eh. Aquí están estos. Eh. De aquí quiero sacar el Matrix. Que no sé qué hace aquí. Que me lo debo haber olvidado yo. Eh. Vale. Esto por aquí. No me cabe. Esto por aquí. Sí. Perfecto. ¿Y por qué voy tan pesado? Vale. Cosas normales. Sí, sí. Pues ahora nos vamos a ir ya de nuevo para el criadero. A ver si sale. Criadero Argentavis. Vamos. Venga. Vámonos. Quieto. No te muevas demasiado. A ver si ahora, con mi idea, ya. Bueno, también podría entrar por el lateral. Hasta podría poner unas cartelitos, ¿sabéis? Para las entradas poner criadero, no sé qué. Hostia, pues puede que lo haga después. Todos. Todos con electricidad. Sin energía. A ver, pues si enciendo el generador, ¿qué pasa? Toma. Genial. Está genial. Vale. Lo que ahora voy a hacer es cogerme unos cuantos de estos y voy a dejar unas cuantas cosas por aquí organizadas. Aquí. Un armario. ¿Para qué? Porque nunca se sabe si vas a necesitar un armario aquí dentro. De momento, mira. De momento voy a dejar esto. ¿Vale? Después. Esta puerta, hasta y todo, la podría... No, por el tema del frío no me iría bien. Ostras, por el tema del frío tendríamos que cerrar por aquí también. Por aquí tocaría cerrar. Pero si cierro por aquí, ¿vale? Que esa sería la idea. Si cierro por aquí, aquí necesito esta puerta. Sí, 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 sí. Lo necesito, sí. Vais a ver. Puede ser que ahora no me entendáis por qué estoy haciendo todo esto, pero yo de verdad que me estoy entendiendo. Quiero de esto cuando no tengo suficiente. Este te lo puedo guardar todo el momento. Esto la mitad. Y después... Ahora os explicaré el por qué de todas estas cosas. Me faltarán rampas, que creo que las tenía allí, pero bueno, es igual. Ahora las pondré. Vale. Nada. Aquí quiero unas pocas, esta y esta. Porque si no, por temperatura puede ser que no se incuben bien los huevos. Y por eso necesito ponerlo de esta forma. No es por nada más, ¿eh? Vale. Tenemos ya esto puesto. Ahora, puerta grande. ¿Se puede entrar y salir? Sí. Perfecto. Rampa. Vale. Ahora aquí rellenamos la puerta esta. Y ya tenemos todo este habitáculo cerrado para lo que vendrían siendo las crías. Lo único que me faltaría para mi gusto es, por si acaso... Uy, me cago allí. ¿Puedo acceder desde aquí? Eh, vaya el agazo. No. Demoler. No hay suficiente espacio. ¿Y allí lo puedo poner? Eh... Aquí sí que puedo. Pues mirad que bien. Oye. Todo esto que me ahorro. Vale. Esto, primero aquí. La carne esta. Aquí. Esta es carne para los bebés. Que los voy a dejar así. Eh... Vale. O sea, aquí tengo esta salida así. Pero aquí solo tenemos la grande. Vale. Y aquí así. Ahora, comederos. Tú tenías unos cuantos. Genial. Uno para... A ver, probablemente con uno habría suficiente para todos. ¿Vale? Pero, por si acaso, no me la quiero jugar. Entonces, aquí va a ir uno. Aquí. Lo único que no me gusta del comedero este, que lo voy a demoler, es que como aquí la hembra no se mueva... Bueno, pues aquí no va a ir ninguno. Va a haber uno. En la... En la... Es que por cercanía ya está. En la zona esta de aquí y punto y final. Eh... Tres. Vale. Aquí lo podríamos sacar por aquí, por aquí. Y esto así. Y aquí ya podríamos dejar carne y carne prime, que es lo que este traía. Carne prime seguro. Así que esto lo dejamos aquí. Y esto lo vamos cerrando. Vale, después un armario. ¿Y esta gran zona de aquí para qué es? Para los que ya estén criados, como es lógico. Os juro que ahora no sé por dónde se... Vale, no, pues se ha de salir por aquí. Sí, sí, sí. De verdad que me he de poner carteles aquí dentro. Ahora voy a dejar esto aquí. Todo esto te lo quedas... No, esto no te lo quedas. Esto y esto sí. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Vale? Esto ha sido algo más así. Ah, me falta poner el fabric. ¿He traído un fabric? Bueno, de momento no lo pondré. Porque no creo que haga falta, ¿vale? He traído un fabric y también he traído una mesita pequeña redonda. Esta de aquí. Esta mesita redonda, lo explico para qué es. Esta sí que la dejaré por aquí porque es para la carne normal convertirla en carne para bebés. Entonces es por eso que la he traído. A ver. Aquí así. Aquí así. Y la carne para bebés tendría que estar por aquí. Así que la carne para bebés vas a tener por aquí la mesa. Aquí. Aquí tú vas poniendo carne... A ver si... Ah, sí, claro, del argentais que antes ha matado. Mira, pásame todo. Te devuelvo la carne extra aquí. Y así lo podéis comprobar. Fijaros, ¿eh? La dejamos la carne cruda aquí y se va haciendo sola. Ah, pero cuánta fre. Te he dejado solo doce. Madre mía, qué triste que soy. Uy, aquí tienes. Ahora, esto lo cierro. Aquí. Bueno, ya veremos todo esto. Y a ti te voy a sacar todo también. Y aquí voy a guardar la mayoría de estructuras. Te dejo esto aquí. ¿Vale? ¿Vale? E... 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 Comportamiento... E... ¿Cómo era? Cambiar a ignorar servidores de grupo. ¿Vale? Y este tampoco quiero que... E... Comportamiento cambiar a ignorar servidores. Así ya no me hacen. A este le digo. Comportamiento habilitar reambulación. Comportamiento habilitar reambulación. Y ya está. ¿Y por qué no...? ¿Por qué no está...? Ah, sí que están, sí que están, sí que están. Fijaros, ¿eh? Fijaros. Esto. ¡Eh! No, no, no. No, no. La he liado. La he liado. Ahora he vuelto a empezar. A ver cómo va. 5,1. 6,2. Vale. Esto es que me es bastante igual. Muchas cosas de las que hay aquí. Pero bueno. Eh... Vamos a... Por aquí. A ir aquí ya dejando cosillas. Aunque... Luego ya veremos la utilidad total que le doy. ¿Vale? Mirad. Esto lo podemos dejar por aquí. Aquí solo va a ser para la carne de bebés. Y aquí para cosas así que no sé qué hacer de momento con ellas. Que son cosas que además se pudren. Pues de momento las dejaremos aquí. Porque es que nos las han regalado. Esto, esto. Esto, esto. Esto, esto. Perfecto. Yo creo que bastante, bastante bien. Eh... Esto por aquí. Y lo de la carne esta. Aquí tenía un armario. El comedero. Creo que he dejado uno fuera. A ver. Aquí he dejado un comedero. No. Pues aquí yo quería dejar también un comedero. Por si hace... Mirad. Y lo voy a dejar aquí. Por si hace falta en algún momento... Eh... ¿Cómo se dice? Por si nos hace falta para cualquier cosa... Mirad. Esto de aquí. Así para los normales. Porque imaginaos. Entro por normales. No quiero ir hasta la zona de cría. Hasta donde está. Y aquí no he de abrir más puertas. Lo que sí es que van a hacer falta letreros. Que lo dejaré hecho ya para el siguiente episodio. Porque ya con este de construcción habréis visto bastante. Y vamos a ver cuánto te falta. Esta es al 70%. ¿Vale? Vale, vamos a esperar. A ver a cuánto. 87. 88. Venga, vamos, vamos, vamos. Que quiero ver al primero y con qué estadísticas sale. Probablemente saldrá malo. O sea, si sale malo no podemos hacer nada. Será uno normalillo y ya está. El tema es que salga con la vida de uno. Y... A ver. Recoger. Recoger. ¿Dónde está? Y el huevo. Ah. Que no es huevo, que es gestación. Pero sí. Ponían a... Estoy flipando porque ponían... No sé si lo habéis visto. Que era... O sea, pone huevos. O sea, y lo está gestando. O sea, que ya sale hecho. Ah, pues muy bien. Pues he perdido el tiempo con la sala de aquí. Pues espérate. Todo esto... Pérdida de tiempo. Ah, pero pérdida de tiempo. De verdad, este juego últimamente me está trolleando demasiado. La verdad que estoy pensando es... ¿Cómo? Lo saco... De allí. Al bebeto. Porque yo pensaba que lo podría tener aquí. Pero es que estos no se mueven. Si os fijáis, los he puesto de tal manera que no se mueven. Fijaros que es que pone huevos. Pero me pone gestación. Bueno, voy a hacer aquí un corte, ¿vale? Porque si no es que este vídeo va a durar una hora y no es plan. Y ahora venimos cuando ya esté a punto de hacerse el niño. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado, fijaros. Se me ha bugueado lo del tiempo. Me he de ir. Y a ver si ahora cuando vuelvo ya se me ha desbugueado. No, sigue bugueado. Bueno, pues ya estaré atentos y cuando se me salga, pues ya avisaré. Hasta ahora justo, justo, justo acaba de aparecer. Nivel 227. Hombre, no es demasiado, ¿vale? Joder, y se le cagan encima al pobrecito. No te preocupes, mira lo que tengo para ti. Aquí esto te va a gustar. Y ahora tú. Siguiendo a Ragnar, así me gusta. Sígueme, sígueme. Sígueme. A ver si puedes venir. Vale. Yo voy como a salir de aquí, a ver si así sigue viniendo. A ver si sigue viniendo. ¿Vienes o no vienes? Enano, ¿dónde te has quedado? Tengo una idea, a ver si no. Ah, que no puedo moverlo. ¿Y por aquí puedes salir? Ven, 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 enano. Ven, ven, ven. Vale, le hemos podido sacar hasta aquí. Aún no le hemos visto las estadísticas ni nada, ¿eh? Pero es que está flipando. Digo, mira, vale. Pues aquí así. Y por cierto, quiero hacer una prueba. Porque ya que tengo bastante de esta comida, ¿vale? No, no, no. A ver, ¿qué haces? Enano, no te muevas. Enano. ¿Eh? Comportamiento. Vale. Ahora te quiero que estés quieto. Pues esta comida te gusta, ¿no? Vale, mira, te llena la comida. Vale, yo creo que sí. Ah, las estadísticas, que no me había fijado. Salud, cien... 156.000 y daño 390. No ha salido bueno, ¿eh? No ha salido bueno. Ahora le pondremos el nombre y todo. Lo que quiero hacer es poner en el comedor que hay ahí fuera... ¿Vosotros ya estáis de nuevo? Dale, que te pego. No. No. Es ponerle el nivel. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que está planeando, fijaros. Eh, ¿qué? Vale. Requiere... Eh, opciones. Cambiar nombre. Macho. 2, 2, 7. Eh, macho 2, 2, 7 de momento, ¿vale? Tú. Machito, sígueme. A ver, aquí es... Eh... Opciones de comportamiento, deshabilitar, deambulación. Vale. Y ya está. Y tú ya está. Venga. Y te vas a quedar por aquí. Vamos a ver cómo creces. Yo espero que tú esta comida... ¿La comes de normal o no? Bueno, a ver, voy a poner... A ponerte Prime un poquito, a ver qué pasa. Pues nada, chicos y chicas. Vamos a dejar el episodio de... La Prime sí que te la comes. O sea, la Prime te la comes y la otra no. O sea, esta que pone, fijaros. Eh... Carnivus Baby Food, Baby Food, Carnivus Love This. O sea... Esta te la doy... Y no. Te he de forzar yo a comértela. No sé, parece un cachondeo, de verdad. Pues bueno, chicos y chicas. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Sé que faltan lo de los dios, pues que... Llevo llevar casi 45 minutos de vídeo. Es muchísimo, muchísimo rato, ¿vale? No estoy acostumbrado a hacer vídeos tan largos. Una cosa es 40, pero ya irme a 45, me parece una salvajada. Y mañana ya lo tendréis. Además, también habrá más bebés de estos. Porque es que hemos de llegar a poder ir a matar a los bosses. Y además tendréis novedades como los nuevos bosses, las dos nuevas clases de dinos. Los nuevos Prime, que ya os he dicho que uno es un Quetzal. Así que nada, muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. Ah, dejadme en comentarios. Si queréis, para ir a por otros dinos, a por otros bosses, que no sean el dragón, ¿vale? ¿Qué preferís que sea? Si con los Argentavis o si queréis que hagamos monos o alguna cosa. Dejádmelo en comentarios. A ver, vosotros, ¿qué pensáis que dino sería el mejor? Pensad que hay la araña, que aún no la hemos visto. Está en los Rilax, que ya la habéis visto, pero también van a haber más. Así que dejádmelo en comentarios, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós.